Música Muy buenos días con todos los amigos de La Mula, estamos aquí en Ruraj Maki, hecho a mano, es una exposición venta de arte tradicional organizada por el Ministerio de Cultura y tenemos aquí, en el Ministerio de Cultura, en el Museo de la Nación, a 51 colectividades de artistas tradicionales del Perú que nos traen un repertorio enorme de técnicas y de contenidos y sentidos culturales. Es una gran muestra de lo que es el Perú en su riqueza cultural, en su diversidad cultural. Tenemos representantes de la costa, de la sierra y, por supuesto, de la Amazonía peruana. Tenemos cerámica, tenemos talla en madera, tenemos piedra de huamanga, tenemos textilería naturalmente, imaginería, etc. Un gran repertorio de piezas. Estamos en el Museo de la Nación desde hoy, 13 de diciembre, hasta el 22 de diciembre. Están todos invitados y lo bonito de Ruraj Maki, que se hace dos veces en el año, en julio y en diciembre, es que uno toma contacto directo con el productor de la pieza y, al comprarle una pieza, puede preguntarle y enterarse del sentido de esa pieza, de las técnicas y los insumos con que fue hecha y el uso que en cada comunidad se le da a la pieza. Entonces, no solamente uno compra un objeto bonito, sino que conoce el sentido de ese objeto y el uso que la comunidad de origen le da al objeto. Uno establece una relación con el artista y con el pueblo que produce esa pieza. De manera que hay un contenido afectivo en la pieza que uno se está llevando a su casa. Así que invitamos a todos los amigos de La Mula a estar con nosotros en Ruraj Maki todos los días, desde hoy hasta el 22 de diciembre, en el Museo de la Nación, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche.